Propina Tribunal Electoral Nuevo revés a las autoridades electorales de Tabasco. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Arturo Núñez Jiménez asistió a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de Canasintra y a un evento organizado por el PRD, donde afirmó que Tabasco necesita de las mujeres para lograr el cambio verdadero. Sobre la coalición Movimiento Progresista dijo Una vez más, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a corregir la plana tanto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como del Tribunal Electoral de Tabasco, al propinarles un nuevo revés jurídico y confirmar que no les asiste la razón y que su proceder no ha sido equitativo, con lo cual la coalición del Movimiento Progresista por Tabasco sigue avante. Así lo dio a conocer Arturo Núñez Jiménez, al explicar que con el resolutivo que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se confirma que la alianza que integran el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano se realizó con base a derecho y bajo los procedimientos legales establecidos por lo que no había razón para querer echarla abajo. Están dando respuesta a nuestro oficio y dando por culminado el cumplimiento de la sentencia que se había emitido en el sentido de registrar la coalición Movimiento Progresista por Tabasco explicó Arturo Núñez Jiménez, al comentar que, sin embargo, aún falta que se resuelva la impugnación presentada a la segunda resolución del Tribunal Electoral de Tabasco sobre las irregularidades que efectuó conjuntamente con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco pero la coalición va porque va. Por lo que respecta al resolutivo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de ordenarle al PRI reponer el procedimiento para seleccionar abanderado se abstuvo de comentar al respecto.